Hermes Juan Biner Hermes Juan Biner nació hace 68 años en Rafaela. Pertenece a una típica familia de inmigrantes europeos, abuelos suizos e italianos. Su madre era modista y su padre carpintero. Mi infancia fue una infancia muy agradable y con muchos recuerdos positivos. Tuve la suerte de nacer en un lugar donde me compraban revistas, libros y me llevaban a ver espectáculos. Mi padre tocaba el violín y alguna vez he rasgado alguna guitarra. La educación fue para Biner un gran pilar. Entró a la primaria un año antes porque era muy inquieto. La escuela en los hermanos Maristas fue moldeando su participación ciudadana. Mientras que en la secundaria comenzó a seguir los pasos de su hermano y se interesó por la medicina. Mi hermano sí estaba estudiando medicina. Y de alguna manera también me entusiasmó él a estudiar lo mismo. La venía madurando ya con la experiencia de mi hermano. Tiene nueve años más que yo. A los 16 años se mudó a Rosario para estudiar medicina y se afilió al Partido Socialista. Su profesión le dejó recuerdos ambivalentes que lo marcaron y fueron despertando en él una sensibilidad especial. Hacía la residencia del Hospital Italiano en Buenos Aires, en calle Cascón 450, frente a la fábrica Chocolate Ford, con lo cual siempre teníamos ese aroma en el barrio. Y también hay algunas cosas que dejan señales así muy grandes. Ver morir un joven con una enfermedad, una zoonosis, que es la rabia, un hecho dramático en la historia de la formación médica. La experiencia en el servicio militar también le dejó alguna marca en el cuerpo. Me dejó una hepatitis B. En la revisación médica recuerdo que venía un enfermero con una jeringa grande, como una máquina para hacer el NEMA, y le iba echando un chorrito a cada uno. Y cuando me quiso vacunar a mí, yo le pedí, no, como yo conocía, estaba estudiando medicina, y yo, no, cámbiame la aguja. Me dijo, reclutón. Venga para acá. Y me dejó una hepatitis B. Qué bueno, por suerte me curé, pero una secuela para toda la vida. En el final de la carrera, su activa participación en el Centro de Estudiantes le hizo vivir muy de cerca un hecho trágico, el Rosariazo de 1969, aquella revuelta estudiantil en la que murieron dos jóvenes. Nosotros estábamos en la asamblea, en el comedor universitario, donde se planteaba allí el no aumento del ticket a comer. Y bueno, salimos a la calle a protestar y vino la policía, y bueno, persiguió con gases, con agua, y nos refugiamos algunos en una galería, en la Galería Melipal. Bueno, allí también se refugió Adolfo Bello y lo mataron ahí en la entrada, ¿no? Mientras hacía la residencia como anestesiólogo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Partido Socialista atravesaba un momento importante y unió a Biner con muchos compañeros de militancia que también ejercían la medicina. Es el caso del doctor Pablo Bonasola. Teníamos un común referente que de alguna manera impregnó profundamente nuestra vida y la vida de Armin, que fue Guillermo Esteves Boero, fundador del Partido Socialista Popular, quien ha reunificado de nuevo el socialismo en la Argentina, que bueno, fue una guía en todo sentido. Además de Esteves Boero, en la vida de Biner hubo otros referentes que marcaron su camino en la política. Alfredo Palacio, que estaba vivo y lo conocimos acá en el año 64, cuando vino a Biner. Lo que era no era la figura más transparente de la historia argentina. El primer educador, es el primer economista. Biner dio sus primeros pasos como político en 1989. Fue secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario. Acuerdo un ejemplo porque a mí me impactó mucho. En un momento determinado se le ocurre el tema de producción pública de medicamentos. En ese momento era algo bastante inédito. Compró la municipalidad una droguería, formaron una sociedad del Estado, empezaron a fabricar medicamentos y en este momento vendiendo por licitación medicamentos al Ministerio Nacional para distribuir en todo el país. La práctica de la medicina también tuvo gran influencia en sus gestiones. Salud es un tema que el 90% de los políticos piensan que no hace ganar elecciones, pero que sí puede hacer perder. Biner se jugó a salud y salud pública como su eje de construcción política. Y llegó donde llegó en gran medida por este eje. Un ingeniero por ahí tiene más entusiasmo para hacer rutas o puentes, informaciones de base diferentes y por lo tanto en acciones, en términos de alguna mayor sensibilidad hacia una cuestión o hacia otra. Su carrera política sufrió un revés tras un intento frustrado de llegar a la vicegobernación de Santa Fe en 1991. Luego comenzó un camino ascendente. Fue concejal de Rosario entre 1993 y 1995 y llegó a la Intendencia, cargo que conservó por dos periodos. En 2003 se lanzó a la gobernación de la provincia. En la contienda electoral obtuvo más votos que Jorge Obey, pero por la ley de lemas el socialismo perdió las elecciones y Biner volvió al ejercicio de la medicina. Por la ley de lemas, usted sabe que siempre la ley de lemas ganaba el que perdía. Así que, entonces en ese tiempo trabajé como médico de nuevo. Cuando estaba en un cargo público rentado, dedicaba toda mi vida en esto, todo mi tiempo. Cuatro años después, en 2007, se convirtió en el primer gobernador socialista de la Argentina. Nunca cultivó un perfil alto y siempre tuvo una imagen hermética. Hermes era un tipo muy sencillo, o es, mejor dicho, un tipo muy sencillo, muy cordial, profundamente culto. Tenía la característica de hacer fácil lo complejo, ¿no? Así en la relación personal, gentil, cordial, no demasiado ruidoso en sus expresiones. Pese a su intensa actividad política, no descuida sus vínculos afectivos. A los 57 años tuvo a su quinto hijo, de un segundo matrimonio. Emilio tiene 11 años. Ah, hermoso. ¿Sí? Sí, sí. Una revitalización de la vida. Su condición de hombre político no le impide ocuparse de temas hogareños. Me gusta siempre hacer las cosas en la casa, así de, qué sé, arreglar un enchufe o cambiar un cable, en fin, o... Ya arreglar el televisor, no. Me encanta a mí no perder la habilidad que tengo. Me gusta, el joven come pescado. Es más efectivo. La pesca es muchísimo de incertidumbre. Este año decidió luchar por el sillón de Rivadavia. Y el camino fue sinuoso. Tras coquetear con los radicales, no consolidó una alianza con ese partido. Los reproches no se hicieron esperar. Su decisión de competir solo se confirmó tras el triunfo de su delfín, Antonio Bonfatti, como gobernador de Santa Fe. No obstante, la elección no fue la soñada. Miguel Delcel estuvo cerca de ganarle. Como precandidato a presidente en las primarias, perdió en su provincia por dos puntos ante la presidenta Cristina Kirchner. En los últimos meses logró recuperar terreno. Se encamina hacia un posible segundo lugar. Al margen de lo que dicten las urnas el 23 de octubre, Biner tiene en sus planes ubicarse como una fuerza renovadora para los próximos años en la política argentina. El gobierno se ilusiona con lograr adhesiones de sus legisladores. Desde la oposición, algunos lo miran con desconfianza. Él, por su parte, admite que si el 10 de diciembre ya no ostenta un cargo público, no le incomodaría volver, una vez más, a ejercer su profesión. La profesión de uno es la que puede ejercer toda la vida. Ya política usted depende, bueno, del resultado de las elecciones.